¡Vamos a ver qué tal suena! ¡Olé! ¡Olé! Una guitarra buena, con sentimientos. Guitarra, compuesta de madera y de metal, con alma. Guitarra, que expresa lo que siente sin hablar, guitarra. Yo te siento muy adentro, cuando estás entre mis brazos, y al acariciar tu cuerpo. Guitarra mía, mi compañera, te quise antes de que nacieras. Guitarra mía, cuando me muera, quisiera verte en mi cabecera. ¡Olé! Guitarra. 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 Tus cuerdas son sonidos al sonar, que al viento, se echan con sus trinos al sonar. Guitarra. Guitarra. Y en mis horas de vacío, yo jamás te encuentro solo, si te tengo a ti conmigo. Guitarra mía, mi compañera, te quise antes de que nacieras. Guitarra mía, cuando me muera, quisiera verte en mi cabecera. Guitarra. Guitarra mía, mi compañera, mi compañera, te quise antes de que nacieras. Guitarra mía, cuando me muera. Guitarra.